Yo todo lo que hago, lo hago de corazón, a mí nadie me debe nada Siempre dando todo pa' sacar a la familia adelante, ahora una vida soñada Nunca llegues a pensar que no lo puedes lograr, solo tú sabes hasta dónde puedes llegar La paciencia tiene su recompensa, ya llegará el momento, solo tienes que esperar Siempre con los pies bien firmes en la tierra y nunca pierdas la humildad Espero que aún me sigan tomando como ejemplo